Desde ya te diría que le prestes mucha atención a este vídeo que tiene que ver con tu placer y tu salud. ¿Cuánto debo descansar después de bailar tango en la milonga? En este vídeo lo vamos a ver, seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensekri Zabá y hoy te quiero compartir un tema que no debieras subestimarlo como lo es el del descanso luego de milonguear. Porque todos sabemos que luego de una noche de milonga o de dos milongas o tres milongas la cabeza continúa bailando. Sabemos que seguimos sintiendo el abrazo de nuestras personas preferidas mientras damos vueltas en la cama y nos cuesta conciliar el sueño. Más aún, nos cuesta recuperar las energías para estar bien a punto al día siguiente y cumplir con todas las actividades que tengamos o para reiniciar nuestra vida milonguera nuevamente en un salón. Pero, ¿cuánto debemos descansar después de una noche de milonga? La respuesta sería decirte, dormí ocho horas y punto. Pero, a ciencia cierta, la respuesta verdadera no es tan simple porque depende de varios factores. Por ejemplo, las horas de baile. No es lo mismo bailar dos horas que cuatro horas o que ocho horas. Lo cual quiere decir que cuanto más tiempo pases bailando, más esfuerzo físico vas a realizar y por consiguiente más descanso vas a necesitar. Ah, yo no me preocupo. Reboto con un par de cabeceos y descanso dos o tres tandas seguidas. Y a esas horas de baile sumale las tandas. Porque si bailas muchas tandas seguidas sin parar, tu cuerpo estaría trabajando sin descanso. Por lo que es importante intercalar tandas de baile con momentos de descanso para recuperar el aliento y la energía. Y esto sin contar las calorías, que son esas pequeñas desgraciadas que se parecen a las polillas pero que en lugar de meterse en tu armario para comerte la ropa, se meten en tu armario por la noche para encogértela y hacer que al día siguiente la ropa te quede más apretada que abrazo de koala. No obstante esto, tengamos en claro que bailar tango es una actividad física que nos obliga a escuchar el cuerpo. Quiero decir, si te sintieras cansado o mareado, tomate un descanso. Como hablamos en otro video, no se puede bailar sin energía. Pero esto no es todo. Si vas a dos o tres milongas en una misma noche, tenés que considerar también un tiempo de descanso entre cada milonga para evitar la fatiga muscular y el agotamiento. Y aquí comienza a intervenir otra cosa que se llama ritmo circadiano, que son ciclos que el cuerpo y la mente experimentan cada 24 horas. Para decirlo gráficamente, si durmieras a partir de las 3 o las 4 de la mañana, asegúrate de dormir lo suficiente para que tu cuerpo pueda recuperarse aunque durante la noche el cuerpo debiera descansar. Si se te caen los párpados o sentís que debieras retirarte a tu casa, es porque tenés que descansar, es porque te lo está avisando el ritmo circadiano. Y no prestarle atención a lo largo de los años podría tener consecuencias para tu organismo. Tené en claro que durante la noche se activa una hormona del cerebro llamada melatonina que nos ayuda a dormir, por lo que si antes de cerrar los ojos estuviste tomando café, mirando tu teléfono móvil y tratando de averiguar quién era esa persona que te conquistó con su baile, seguramente vas a proporcionarte un lindo insomnio. Pero los tiempos de reposo son distintos para el varón y para la mujer. De hecho, las mujeres suelen tener un menor porcentaje de masa muscular que los varones, por lo que pueden necesitar más tiempo de descanso después de bailar. Incluso el ciclo menstrual femenino podría afectar sus niveles de energía y sus tiempos de recuperación. Ah, ¿era por eso que ninguna quería bailar conmigo? Tengamos presente además que durante el baile nuestro cuerpo se somete a un gran esfuerzo físico. Especialmente cuando bailamos tandas largas, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, así como al girar o al realizar cambios de dirección o determinadas sacadas, exigimos al cuerpo todo un trabajo muscular y ni hablar de lo que se relaciona con las articulaciones. Y esto no es un dato menor. Si no descansamos lo suficiente después de bailar tango, podríamos tropezar con varias consecuencias negativas, como sufrir fatiga muscular que nos lleva a sentirnos cansados, o aumentar el riesgo de lesionarnos que nos lleva a padecer esguinces, desgarros o tendinitis. Si no descansamos lo suficiente, digo, nuestro cuerpo no va a poder reparar los tejidos dañados ni a reponer las reservas de energía. Y vamos a encontrarnos con alteraciones del sueño y hasta tener problemas para conciliar el sueño a la noche por desafiar el ritmo circadiano del que te hablé. El ritmo circadiano es a tiempo simple o a doble tiempo. Pero no solo cuanto más bailes, más descanso vas a necesitar. También hay que prestarle atención a la edad y a la condición física. Las personas mayores o con menor condición física generalmente necesitan más descanso que las personas jóvenes o con entrenamiento. Y podría agregar que también es importante acumular experiencia, sobre todo para el varón. Porque el bailarín o el milonguero experimentado realiza menor esfuerzo que los principiantes y obtiene mejores resultados en términos de ofrecer placer de baile. Ahora, en general, se recomienda descansar al menos 24 horas después de una sesión intensa de baile de tango. Pero, para no quedarme solo con estas observaciones, te quiero compartir aquí algunos consejos para un buen descanso. 1. Hidratate bien. Bebe agua antes, durante y después de bailar para evitar la deshidratación. 2. Come poco antes de bailar. Consumí una comida liviana que te aporte energía sin pesarte. 3. Estirá. Estirá antes y después de bailar que va a ayudarte a prevenir lesiones y mejorar la flexibilidad. 4. Dormí lo suficiente. Dormí al menos 7-8 horas para que tu cuerpo recupere el esfuerzo físico. O hace una siesta de 20 minutos antes de ir a la milonga como para encarar el baile con energía. Pero, en cualquiera de ambos casos, no subestimes tu calidad de sueño. 5. Escucha tu cuerpo. Si te sintieras cansado, no te exijas. Tómate un descanso o dejá la milonga y anda a tu casa a dormir. 6. Varía tu ritmo de baile. Intenta intercalar tandas de baile con mayor intensidad con tandas que requieran menos exigencia. 7. Fortalece tu musculatura. Lo cual significa practicar ejercicio físico de forma regular más allá del baile porque va a favorecer tu resistencia y a evitarte lesiones. Si a propósito quisieras compartir más información para un descanso adecuado, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de Tango Argentino. 7. Sea como fuere, me parece que debiéramos encontrar un equilibrio entre el baile y el descanso para evitarnos consecuencias negativas. A menudo el trastorno de sueño puede causar agotamiento tanto como hiperactividad o bajo rendimiento tanto como irritabilidad. El reposo de ninguna manera debiera subestimarse. Por el contrario, debiera estar entre nuestras actividades vinculadas con la salud. Por eso, préstale atención a tus horas de descanso, así cuando vayas a la milonga, en vez de bailar con la almohada pegada a la cabeza, bailás abrazado a la persona que te hace soñar. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura. ¡Suscríbete al canal!